Bogotá será la anfitrión del congreso más importante de las artes escénicas, ISPA 2014. El evento reunirá a gestores culturales, directores, productores, managers y artistas, quienes tendrán la oportunidad de conocer experiencias sobre las artes escénicas de diferentes lugares del mundo. El director ejecutivo de ISPA 2014, David Bailey, visitó Colombia para ultimar detalles de la producción del evento. En su visita, conversó con la directora de Fomento Regional, María Claudia Parias, miembro del comité organizador. ISPA, Sociedad Internacional para las Artes Escénicas, es una red de liderazgo de 400 individuos aproximadamente y organizaciones de alrededor del mundo de 50 países y nosotros nos unimos para apoyarnos en el arte a otro nivel. El congreso ISPA 2014 busca discutir sobre lo que producen las artes al interior de las personas, cómo logran transformaciones sociales y qué relaciones tejen las artes con las comunidades. Lo que queríamos analizar en Colombia es what the arts move, lo que las artes mueven. En términos generales tiene que ver con la idea de qué es lo que producen las artes, tanto en el fuero interno e íntimo de las personas, en el alma de las personas, como a nivel, por ejemplo, de transformaciones sociales, transformaciones urbanas, relacionamiento con las comunidades. Participe en el congreso ISPA 2014 entre el 7 y 12 de abril en Bogotá y descubra los aportes de las artes para transformar el mundo.